Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de Expareja, segunda semana de abril, del 8 al 14, inclusive Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a utilizar los arcanos mayores de Baraja Rider White Rosacruz para ver la energía predominante de la lectura. Sacamos y desplegamos la lectura con Baraja Rider White Holograma. Sacamos dos consejos de Tarot Oshocen. Y por último la conclusión con Baraja Lenorma. Muy bien, vamos a empezar. Te recomiendo Libra que veas el vídeo de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y descendentes son Libra, este vídeo es para vos. Libra, conecta con el mensaje del tarot que es para tu vida, con lo que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Muy bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? ¿Qué hará al respecto? Ok. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube realiza cada vez que suba uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Activa esa campanita, dame tu apoyo con ese súper like. Si querés una lectura privada, ingresa a mi web www.supernova-delmediotarot.com Explosivas tus cartas Libra. Cortamos, sacamos, empezamos por arriba. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a sacar ahora dos consejos de tarot Osho Zen. Bueno, acá están. Florecimiento, comprensión. Importante que se vean bien las cartas, así si tenés nociones del tarot, podés también hacer tu propia interpretación. Y ahora sacamos consejo y conclusión con Maraja Lenorma. Bueno, no voy a dejar todas esas cartas, claro. Libra, cómo estamos, eh. Bueno, a ver, acá. El sendero. Bueno, bueno, está súper clara la lectura, lo voy a dejar ahí. Vamos a empezar. Para empezar voy a decir la energía predominante de la lectura, que venimos utilizando esa metodología. La verdad que gustó mucho. Veo, Libra, que acá hay mucha energía de indecisión y de querer tomar esa decisión de una vez por todas, ¿sí? Veo que claramente acá se ve una transformación en cuanto al pensamiento, el sentimiento y a toda la emoción generalizada. Veo que acá hay dos personas, tanto vos como tu ex, que están pasando por una introspección profunda, ¿sí? Ok. Los signos involucrados, Libra, son. Géminis, Acuario, Libra, Sagitario, Aries y Escorpio. ¿Sí? Sí, claramente sos de Libra, igualmente esto es para vos, ¿ok? También puede ser que sea una lectura espejo. Ojo con eso si te sentís muy identificada o identificado con la energía. En cuanto a los sentimientos, Libra, me sale el altar mayor de la muerte. Que habla sobre el empoderamiento, habla sobre la transformación, el cambio de un sentimiento, ¿por qué no? ¿Sí? Muchas cartas invertidas en tu lectura. No significa que esté mal barajado ni que no haya acomodado la baraja. La baraja está mezclada a fondo. Lo invertido me habla sobre una energía que le cuesta remontar, ¿sí? Que sigue bloqueada, que sigue cerrada un pensamiento. Muchas cartas de mente, me salen muchas espadas. El paje de bastos invertidos, o sea, la no acción. La meditación, la meditación, el querer entender por qué pasó lo que pasó entre ustedes. Y yo creo que es un corazón que está como teniendo un impas. Está como diciendo, bueno, voy a enfriar las aguas porque claramente la situación tampoco amerita tanto revuelo, ¿sí? O sea, a ver, si se aman, se dicen los sentimientos y se busca una solución a la situación. Acá estamos viendo que, bueno, hubo muchas situaciones que ayudaron también a la indecisión que está pasando a esta persona, ¿sí? En el caso de que haya aparecido un tercero en discordia, no se libra claramente esta persona. Está arrepentida por esa decisión que tomó. Pero si no es así, estamos viendo una persona que mutó su sentimiento, que lo cambió, que lo renovó. No sé si está más espiritual o está queriendo cambiar rasgos de su personalidad, que claramente hicieron muy favorable a esta ruptura, ¿sí? Es un corazón que estuvo dolido, habla de dolor, y que, bueno, decidió tener un cambio de raíz, 180, para poder claramente salir de ese pozo de dolor, ¿ok? Esa es la energía que se ve esta semana, ¿sí? Mirate el video de la semana pasada, Libra, a full. Y si no activaste el campanito, activala si la semana que viene te aparece el próximo video. Ok. En cuanto a los pensamientos me sale el mundo, hablo de una persona que está muy encerrada en su pensamiento aún, que está en su zona de confort, que si el pensamiento le da tranquilidad y paz, va a seguir en esa línea. El caballero, el caballero y la reina de bastos invertido, el caballero de oros, me habla mucho sobre la acción y la no acción. Es como que por momentos quiere aparecer con toda y empezar a reconciliar, a ver qué es lo que se puede hacer. Y después se frena, después se frena. Recuerdo mucho, claramente, cómo se sentía. O sea, la materialización de la relación la recuerdo un montón, ¿sí? O sea, el momento cumbre de la relación la recuerdo un montón, extraña muchísimo. Y bueno, el camino que decidió tomar ahora, claramente, en este momento lo está pesando. Bueno, acciones a futuro, libra. Salen cartas muy interesantes, la verdad que me sale el 5 de copas, que habla mucho de que más allá de lo que esté haciendo, lo que haya elegido, el camino que decidió, cómo se esté moviendo, sigue teniendo sentimientos, sigue teniendo emociones. Porque cuando salen copas, acá hay emociones, hay sentimientos, hay amor, hay sensaciones y esta persona aún las tiene. El 3 de oros habla mucho sobre, puede ser un tercero en discordia, puede ser que extrañe la comunión que tenía con vos, la amistad, la camadería. O sea, que te sentía como una colega, un colega, ¿sí? Eso también puede ser. O bueno, el tercero en discordia, acá me sale esta carta que también puede hablar de una infidelidad pasada, ¿sí? El 8 de copas. Pero está invertida, así que se ve que es una energía que se está yendo, que no es tan de ahora, ¿bien? No es presente, es pasado. Podría ser, sí. Y bueno, el arcano mayor del papa, claramente me habla sobre la indecisión que tiene ahora en su vida, una indecisión enorme. Porque por momentos quiere volver a lo que vivió. O sea, bueno, eso ya es algo que está mal enfocado, porque claramente volver a lo que vivió nunca lo van a poder hacer, porque ahora ya son dos personas que tienen camino recorrido y tienen que volver a conocerse, volver a conectar y volver a ver si tienen ganas de estar juntos. Eso está súper claro. El anhelo es el anhelo, pero en el momento, como se dice acá en la cancha, se ven los pingos. Es así. Entonces, bueno, la indecisión reina. Katas Ojosen. Me sale el florecimiento y la comprensión. Acá estamos viendo una persona que empieza a tener otra perspectiva de la realidad. Donde se puede dar el florecimiento de una nueva relación entre ustedes dos. Y donde la comprensión va a ser la clave. Libra, si en estos días tenés conexión con tu ex, tienen que hacer borrón y cuenta, ¿no, Eva? Si no, si hay reprochos del pasado o vienen historias que no suman, que no son edificantes, vas a perder la oportunidad, Libra. Así que, bueno, comprensión a cualquier situación que esta persona te quiera plantear. Y florecimiento, un nuevo comienzo. Comienzo, volver a reconquistarse, volver todo de cero, ¿sí? En la carta de los senderos de Tarot Ojosen, perdón, en la norma, es muy clara. Los caminos los elegís vos. Tu decisión va a ser que puedan volver a conectar o no. Está todo en tus manos. Hay que ver con qué propuestas va a regresar esta persona. Porque yo creo que es muy probable que para un porcentaje esta persona regrese. Déjenmelo y háganmelo saber en los comentarios. Me gustaría mucho. Pero bueno, acá hay varios senderos, varias cosas que podés elegir o no elegir. Depende de lo que vos quieras para tu vida ahora. Está súper clara, ¿sí? Así que, Libra, bueno, dejame en los comentarios qué opinás sobre esta lectura. Yo creo que hay una persona acá que realmente se está pensando que la decisión de, bueno, de tenerte lejos no fue buena para su vida. Así que es probable que haya algún tipo de acercamiento para esta semana. Si todavía no te suscribiste, hacelo ahora. Dame tu apoyo con ese súper like. Activa esa campanita, así sabes cuando YouTube habla sobre mis videos. Comenta algún amigo o amiga para que se una a la familia Supernova. Y bueno, vamos a ver qué pasa esta semana. Te mando un beso grande, Libra. Que tengas un lindo fin de semana. Hasta luego.